Bienvenidos, ufonautas, a un nuevo vídeo de Ufuesque Hunter. En esta ocasión trataremos el tema de las extrañas luminarias nocturnas que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos ocho años de investigación de campo. Primero, y para evitar suspicacias, os compartimos un ejemplo de lugares de observación. Las fotos dan una pequeña muestra de que nuestros avistamientos duran de la mañana a la noche, verano e invierno. Tratamos de encontrar zonas alejadas de núcleos urbanos, contaminación lumínica y tráfico rodado. En cuanto a los avistamientos celestes, ya sabéis que antes de compartir cualquier vídeo hacemos una comparación con el tráfico aéreo, los pasos de la ISS y de los satélites Iridium. Todo esto solemos realizarlo mediante dos programas. Heavens Above, Flight Radar. Aquí podemos ver una luminaria muy intensa flotando sobre el horizonte al amanecer. Su patrón de desplazamiento es en descenso. En este caso tenemos una captura con el zoom prácticamente al máximo. Se observan cambios en el patrón lumínico. Además, hay una comparación con una estría fija. Translación de la Tierra a la Tierra a la Tierra a la Tierra. El periodo de desplazamiento es en descenso. Aquí tenemos otra captura con zoom, en baja altitud. Gracias por ver el video. Videos prácticamente flotando a ras de suelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. OVNI en desplazamiento ascendente. Gracias por ver el video. 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 En todos los videos. Como podéis ver utilizamos comparaciones con edificios y con estrellas fijas. OVNI del tipo fake star. Muchas gracias por ver el video. Y como ya sabéis. Y como ya sabéis podéis suscribiros. Y ya sabéis.